hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con perlas y mostacillas vamos a ocupar perlas de 4 milímetros de diámetro mostacillas una argolla un seguro mostacillas de presión también llamadas pulguitas o escalachines tanza metálica también conocida como cola de tigre o guaya una regla alicate plano o curvo y alicate de corte y empezamos agarramos la regla y acá vamos a medir un metro y medio voy a medir tres veces 50 acá va 50 50 más para hacer un metro sería 100 y 50 más para hacer un metro y medio 150 centímetros acá en y acá cortamos cortamos juntamos las dos puntas y vamos a acercar el seguro y la mostacilla de presión sacamos acá una mostacilla acercamos el segurito y vamos a meter el seguro por una de las puntas solo por una luego juntamos las dos puntas y por las dos puntas juntas vamos a meter la mostacilla de presión ahí y esto lo vamos a llevar al final que sería el centro acá lo pegamos al segurito y acá vamos a presionar presionamos acá fuertemente presionamos y estamos listos para empezar a armar traemos acá las perlas las mostacillas y vamos a meter primero una mostacilla por las dos puntas juntas acá y hasta el final ahora separamos acá las dos puntas ahí y vamos a meter una mostacilla de lado a lado agarramos una mostacilla y vamos a meter un poco por el lado izquierdo ahí y luego desde el lado derecho hacia el lado contrario ahí juntamos las puntas y llevamos esta mostacilla hasta el final acá tenemos que hacerlo con cuidado porque tenemos que acomodar y dejar que la mostacilla quede lo más al centro posible vamos avanzando a poco y vamos acomodándola ahí que quede lo más al centro posible ahí va ahora vamos a meter una mostacilla de cada lado por cada punta ven de un lado del otro ahí y vamos a cerrar este grupo de cuatro con una mostacilla que va a pasar también del lado a lado como la anterior ven hacia un lado hacia el otro y jalamos las dos puntitas jalamos acá las dos puntas y acá nos queda este grupito de cuatro acá ahora vamos a meter una perla de cada lado o podemos avanzar primero por un lado y después por el otro pero metemos acá del lado derecho meto una perla hasta el final acá y vamos a meter cuatro mostacillas metemos acá cuatro mostacillas las pasamos hasta el final acá damos vuelta por fuera y entramos a la primera mostacilla y acá jalamos la tanza y tenemos el primer grupito de mostacillas ahí y del lado izquierdo vamos a hacer lo mismo vamos a meter una perla del lado izquierdo y vamos a hacer un grupo de cuatro metemos acá una perla que pasa hasta el final y cuatro mostacillas y cuatro mostacillas va una dos tres y cuatro cuatro mostacillas que lleguen hasta el final ahí damos vuelta por fuera y metemos por la primera mostacilla acomodo para entrar más cómoda acá a la primera ahí damos la vuelta por fuera y volvemos a pasar por la primera acá jalamos y formamos el grupito de cuatro por fuera hacia afuera acomodamos y jalamos y ahí nos quedan dos perlas dos grupitos de cuatro ahí ven miren qué lindo va formándose ahora vamos a meter del lado derecho otra perla más agarramos la punta metemos acá una perla y la llevamos hasta el final ahí ahora metemos cuatro mostacillas cuatro mostacillas que vayan hasta el fondo y damos la vuelta por fuera y entramos de nuevo a la primera acá entramos y jalamos la punta para que esto quede acá pegadito ahí ven y acá tenemos el grupo de cuatro vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo vamos a meter acá una perla y cuatro mostacillas dos tres cuatro cuatro mostacillas la llevamos hasta el final ahí damos vuelta por fuera y volvemos a entrar al primero acá ahí acomodamos y jalamos acá la puntita hasta que quede pegado ahí está ven ahí ahora acá vamos a meter una perla de cada lado de un lado del otro al final ahí y acá arriba cerramos con una mostacilla agarramos una mostacilla y la pasamos de lado a lado hacia un lado hacia el otro y jalamos y jalamos las dos puntas ahí ahora metemos una mostacilla de cada lado y cerramos y cerramos el grupito arriba acá hacia el lado hacia el otro y jalamos las dos puntas ahí ahí está ven y así tenemos acá formada la primera secuencia de perlas y mostacillas ahora vamos a hacer lo mismo ven tenemos el grupo de cuatro y empezamos del lado derecho metiendo una perla metemos la perla y luego metemos cuatro mostacillas va acá una dos tres y cuatro y llevamos estas al final acá damos vuelta por fuera y entramos a la primera mostacilla acá y acá jalamos la puntita ahí 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 está ven y hacemos lo mismo del otro lado o incluso podemos hacerlo una vez más del lado derecho pero a mí me gusta hacer de un lado y del otro metemos acá la perla y metemos cuatro mostacillas va una dos cuatro ahí la llevamos hasta el final damos vuelta por fuera y entramos a la primera mostacilla acá jalamos la punta y formamos acá el grupito de cuatro mostacillas ahí ahí va ven ahora del lado derecho metemos otra perla y cuatro mostacillas ahí va cuatro mostacillas y que pasen hasta el final acá damos vuelta por fuera y volvemos a entrar a la primera ahí jalamos acá la puntita y ahí tenemos y del otro y del otro lado hacemos lo mismo metemos acá una perla metemos cuatro mostacillas cuatro mostacillas las llevamos hasta el final damos vuelta por fuera y entramos en la primera mostacilla acomodamos al final la mostacilla y jalamos la punta para que acá se pegue el grupito de cuatro ahí ahora tenemos que meter una perla de cada lado metemos acá una perla de cada lado ahí y hacemos y hacemos arriba un grupito de cuatro mostacillas agarramos una mostacilla y la pasamos de lado a lado hacia un lado hacia el otro y jalamos y jalamos las dos puntas ahí luego metemos una mostacilla de cada lado y agarramos otra mostacilla y con este cerramos el grupo de cuatro ahí está ven y ahora de esta manera vamos a seguir avanzando hasta que tengamos el tamaño que queremos acá yo avance lo suficiente son un total de nueve secuencias voy a medir y esto hasta el momento mide casi 16 centímetros para que tomen en cuenta al momento de hacer sus pulseras entonces acá vamos a acercar la mostacilla de presión una argolla y vamos a terminar con una perla igual que como empezamos ven acá entonces acá al final juntamos las tanzas ahí y vamos a meter una perla por las dos puntas al mismo tiempo metemos acá por las dos puntas hasta el final ahí metemos acá una mostacilla de presión por las dos puntas ahí y también una argolla metemos una argolla por las dos puntas hasta el final damos vuelta por fuera de la argolla y entramos en la mostacilla de presión y en la perla metemos acá una y otra damos vuelta por fuera de la argolla metemos en la mostacilla de presión y en la perla ahí y jalamos la punta acá entonces acá empezamos a acomodar la mostacilla de presión que queda acá pegadita hacia la perla y vamos jalando las dos puntas vamos jalando las dos puntas y vamos acomodando ahí entonces acá jalamos una y la otra ahí hasta que queda ahí pegadita cuando ya está lista acá presionamos presionamos acá la mostacilla de presión fuertemente y solo faltaría cortar las colitas agarramos una cortamos y la otra y cortamos ahí y acá ya tenemos terminada nuestra pulsera de perlas y mostacillas vamos a medir una vez más y esto ahora creció a 17 centímetros y medio aproximadamente para que tomen en cuenta al momento de hacer sus pulseras ven y acá solo falta que me la pruebe me la pongo acá la muñeca metemos el seguro en la argolla ahí y acá ya tenemos lista terminada nuestra pulsera de perlas y mostacillas espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo say la sin chau